Partidos de acuerdo a este termómetro que mide estos parámetros, el promedio más bajo cayó a 28.4 en el 2019 a una escala de 0 a 100. Y que el promedio de confianza en el Congreso disminuyó 41 puntos, disminuyó poco, yo pensé que había disminuido un 100% porque aquí nadie confía en un congresista. A los congresistas lo ven como grandes asaltantes de la democracia, vividores, buscadores del dinero. Y no bien ha habido causa de enriquecimiento ilícito, si no pregúntenle a la mayoría de los que ha pasado por ahí. Conforme a esta encuesta de barómetro de las Américas coordinado por la Universidad de Vanderbilt, el promedio de la confianza en el Congreso solamente, pues, no solamente ese disminuyó, sino en las elecciones disminuyó un 37.2. Pensé que había disminuido más también, más de un 60%. El que se abstiene del 40% y el otro que vota, vota sin confianza y vota por paga. Eso está claro ya, todo el mundo sabe cómo es. Y finalmente, en comparación con la región, la República Dominicana, es el tercer país con más alta percepción de corrupción. El 58.5% de la población piensa que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos. Y este es el mejor de todos. Y el 87% de la población dice que más de la mitad de todos los políticos dominicanos son corruptos o están involucrados en actos de corrupción. O sea, que la población, yo creo que esa medida se queda pequeña. Y aquí en República Dominicana, más del 90%, de entre 90 y un 95% cree que el que se mete a político está de manera presuntuosa, inclinado a cometer actos de corrupción. Y los que están en el ejercicio del poder han cometido actos de corrupción. Dice este documento también que, aunque desde el 2016 al 2019 se mantuvo estable, los actos de delincuencia más comunes son, en distintas modalidades como robo con arma de fuego, sin arma de fuego, robo a domicilio, a vivienda y residencia, han aumentado también. En más de un 42%. Dice este documento que al preguntársele a un ciudadano si simpatiza por algún partido político, el 63%, eso fue en el 2012, contestó que sí. En el 2016 solamente un 42% y en el 2019 a un 36%. O sea que prácticamente se ha reducido a la mitad la población que ya no simpatiza por partidos políticos. Y como yo le dije a ustedes, le está diciendo a ustedes que el restante, casi 64%, 63.8%, vota por paga. Este documento habla de la delincuencia y la inseguridad, de los graves problemas que abarcan a República Dominicana. Los datos indican que la victimización por delincuente aumentó al 17% en el 2010, a un 25% al 2019, un aumento que se mantuvo estable hasta el 2019 en relación con el 2016, y que los actos de delincuencia más comunes pues son los robos a mano armada o los robos con violencia, ya sean con armas de fuego o armas blancas. Gracias. Gracias.